Música estamos Ya corchetos vamos Vamos alla la esquinita ahi donde estamos Alla 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 la esquinita Alguien, allá abajo. Sí, sí, aquí abajo. ¿Les trae el recuerdo de este mapagadro? Ahí están. Guarda bala, weón. Ah, si están normal. Están infernal. Ten cuidado. Están endemoniados. ¡Uh, cuidado en el techo, mire! ¿Ah? Headshot. ¿Qué weas soy, chuchuchumi? Yo soy experto en demoliciones. Ah, ¿y en demoliciones ahora? Mauri, en el techo. Tira la sega. Para la otra va a probar el trancotirador, weón. Apreta la Q, apreta la Q. Recargando. Recargando. Vamos de la vieja. Vamos de la vieja, que está lejos. Sí, Mauri, apreta la Q. Aprende a curarte. Sé curarme, weón. Otra, ¿dónde está? Oh, ¿dónde está? Es por aquí. Es arriba, weón. No, no, es arriba, weón. Es arriba. Es arriba. Ah. Vamos a meter en un minuto y tal. ¿Qué se te ofreció? Mira, se metieron dos más. Ah, wey. Vamos a tener que carrear weón ellas. ¿Otra vez? Sí, un músico. ¿Otra vez? Sí, un músico. ¿Otra vez? ¿Otra vez vamos a tener que carrear a Daniel? No. Aquí está. ¿Quién me da pasta? Espera. ¿Quién me da pasta? ¿Quién me da pasta? Quiero pasta. Hermano, tenis pasta. ¿Qué se compró el chaleco? Yo no. ¿No? Hay un chaleco. ¿Dónde está? Hay un chaleco botado en esta weón. Tienes que buscar po weón. A veces hay cosas. A veces no. Vamos a donde se ponía la... A donde se ponía la Daniela otra vez. ¿Y a dónde eso? Acá. Ya estoy acá. Me están siguiendo todos los weones. ¿Por qué me cierran? ¿Por qué me cierran? Que en 10 segundos. Voy a soldar. Cubren la otra puerta. Estoy soldando esta puerta. ¡Chuy! Me mal no encontré. 88 weones. Este weón se había ido solo. ¡Chao Pipe! Escucho la arañita cerca. Ahí están. Este sí, pero no tengo ni lag ahora con este. ¡Uy! Ahí vienen saltando. ¡Atrás tuyo! ¡Al lado tuyo! El disparo como me ha llegado a después morirse weón. No entiendo. Estáis lag. Algo. Algo. Pero no para jugar sino como para el retardo después de que los mata ahí. ¡Oh! Hay un buen del lance llama allá. La mate. Okay! Estáis lag. Ahí está. Hay un buen Ledger. 있다. Tal vez vieron. Atrás estoy hoy bien. ...Centrigan y ATP-raya Va a ser Raja, ATP-raya ahora Pero los que se ponen esos nombres es porque tienen un team o algo así Yo no pienso comprar ¿Vai a ahorrar? Sin callamos ¿Para qué me dejé la Dicentrigan? Si no estoy ni mal ¿Está ahí para cagar, güey, miren? Es para ganar puntos nomás, quiere puro ganarse mi fama nomás No, de hecho quiere ser médico, güey Ganarse nuestro pollo Nuestro pollo ¿Dónde está ahí? Chuy, ¿compraste yo o no? No, no compré, me encontré un rifle botado, recarga botada Yo tengo todo full Se lo hizo todo con un palito y un par de hojas 15 segundos Yo ya volví al lugar Chuy, ¿dónde está ahí, güey? Me perdí, güey ¿Volví al lugar delante? Me perdí, güey, ¿dónde es? Pipe en, pipe en, pipe en Sígueme atrás Me perdí Ya viene Me abro Oh, me van a matar Uy, se escuchan Están adelante Cubra atrás, pipe Atrás también Recargando Ven, ven No te quedas atrás, ven Ven, güey Oh, doble headshot Uh Vamos, güey, no te quedas atrás, ven Dale el lanzallama ahí, güey Ahí cago Vámonos, vámonos Pipe Ah, qué guanda Estás cargando Vamo, 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 vamo Atrás, la araña Uh Eso, vamo, vamo Métete ahí, métete ahí No más Avance, avance, avance Espérate, espérate a los demás Falta el Raya Hay una puerta cerrada Es la de la vieja No, pipe, aquí morimos ayer, güey Invisible Estoy con el Raja aquí Invisible muerto Estoy con el Senri ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy volviendo Amigos, yo estaba jugando solo acá Ay, ¿te tiraste solo en el nivel endemoniado así? ¡Vos sos un pro! No lo veo, güey Oigan, ahora la compra es acá en la base A donde yo estaba metido solo Estaba súper cerca, güey Yo estaba solo acá y me maté como a 50.000 54 Va a ser exacto Yo he matado 44 Me perdí, güey Mauri ha matado 35 Me perdí, güey A ver Yo me he dedicado a cubrir, pues, güey, no me dedico a matar Dicen que no duerme Dicen que no duerme ¿Has usado el AK-47? Sí ¿Sí? ¿Cómo es? No me gusta Ya, me he equivocado M4 a mí Nunca me han gustado el AK tampoco No sé qué hueá le ven así ¿Por qué cerró allá? Estaba encerrado Mauri, ¿puedes soldarle a esa hueá? Se ha subido Se sumó otro más, güey ¿O no? Ahora no están los mismos Sí, sí, somos seis Puedes que son hueones Cabros hueones, güey Puro carreando hueones Voy a desoldar el otro lado, venga Venga, venga 9 segundos ¿Están próximos? ¿Tú vas a un Mauri? ¿Qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien, güey! Complejo de arma grande ¡Vengan, vengan! ¡Oh, matan nomás! ¡Invisible! ¡Ups! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! ¡Está cargando! Mira, se revientan en la cara, güey ¡Déjame alguno, güey! ¡Mira tu escaleta, güey! ¡De vuelta pa' entrar! Oh oh, me voy a morir ¡Está la llorona afuera! ¡Está la llorona afuera! ¡Está la llorona afuera! ¡Nueves a argan not! Necesito ayuda, kripe! ¿Podís venir a ayudarme? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Ayúdenme a entrar mejor! Ah, está cargando otra vez Uh, uh Buen, entraron, entraron No, no vas a nada, no vas a nada Ah, gordo culiado, muere Muere Lo reventaste, buen Si puedo cagar ¿Qué andó? Un segundo Ahí está Oh, en el aire Vamos por la negra ¿Por qué se gana la mierda del mundo si primero que nada la habíamos visto ahí, güen? Lógica ¿Por qué armas más grandes? ¿Por eso se divorció de ti, güen? Nah, estás hablando, güey ¿Quién se divorció del Mauri? Yo me divorcié de ella, no fue al revés, güey Yo me divorcié de ella Yo me divorcié de ella, lo que quede claro ¿Por qué? ¿Qué te dijo? No, no, que, güey Tenés poca memoria, culiado La pillé con buen la cama Ah, conmigo Jajaja Muy bien quiero colaborar con la fundación Lanzagranada Está decir, güey, chucho, estáis vos ahí el impacto que tenés ¿Dónde estáis, culiado? ¿Dónde estáis, culiado? ¿Vos ahí el impacto que tenemos temporal, güey? Si, mientras duro este apocalipsis, culiado Después vamos a hacer un duelo, conchito madre Quiero plata Quiero plata, Mauro Quiero plata No tengo plata ¿Querés plata? ¿Querés plata? Si, y rápido ¿Cuánto necesité? No, ya, para la otra habilidad Tengo, tengo 1200 No, necesito 3000 para el arma Un juguete Un juguete nuevo Especialidad De comando Te tengo en la mira, chuchito madre Un segundo Te tengo en la mira, chuchito madre Te tengo en la mira, chuchito madre Ve acá Hostia, hostia Uh, me consierra No, conchito madre Está cargando Invisible Ayuda, ayuda, chuchito madre Ayuda, ayuda, chuchito madre De vuelta al hoyito ahí, chuchito madre Al agujero, cabro, al agujero A la trinchera Si, vuelvan al agujero A la trinchera Voy a soldarlo a otra vuelta Cúbranme Estaban entrando en el agujero, pipe Vengan Estamos recargando Esta es buena, pero tiene más pocas balas No, no, no Cúbranme Cúbranme Está lleno ahí dentro Uy, el lanzagranal de repente nos explota No sé qué onda Lo tiré ahí muy cerca Esa hueá explota con distancia Hasta aquí mismo Es una M4 con lanzagranada Especialidad de emolición Sí Sí Te faltan monedas, ¿no? No Sí 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 Denme toda la pasta que tenga Nos quedamos acá Nos quedamos acá nomás Nos quedamos acá Sí, nos quedamos acá nomás Si la otra vez la hicimos aquí ¿No me querís dar pasta? Tengo 480 y no quiero Aprovecho de whatsappear Whatsapp Quiero dinero, dinero, dinero ¿Qué vas a? ¿Qué me ponís la escopeta en la cara? ¿Qué vas a? ¿Vos aís culiao? ¿Tenís nuevo juguete? Sí ¿Tenís nuevo juguete? Hermosa ¿Cómo se llama? Lola Se llama Lola ¿Cómo? Lola Ah Juanita, de hecho Lola, Juanita ¿Pero por qué se llevan todas las puertas? De las Mercedes Todos los cabros chicos de todo Juan Me huye, wey, me huye Voy a abrir esta vengal Voy a abrir esta vengal Voy a abrir esta vengal Yo la abro Yo la abrí ya, po Este Juan se había quedado afuera Yo la abrí de un La abrí de un De un puro lente a granada Cuidado cabros Que donde está el Loki Te aparecen por la espalda Yo abro esa Ah, me está matando al solo, wey Recargando Oh, me huye, wey Que mierda me huye Que mierda me huye Estoy cargando Pero wey, me huye No, conchetumare Juego culiada Me huye Ayuda Ayuda ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ufff Casi me muerde Me estoy buggeando, wey Que no sé qué chuche Ahí está Que suprime Estoy recargando Pogota no me ha tenido una wey No hay ninguno por aquí Vamos a la tienda, vamos a la tienda Venid a por mí Hay que bajar Wey, me huye por la creta Ahí está ¿Por qué? ¿Te ha salido el mapa? No, wey ¿Sabís que no? Pipe ¿Qué? Trata de no separarte de mí Porque de frente a frente Yo soy re malo Porque no explotan las granas Sí, esas weas explotan ahí Tenante me robaron entre Entre seis Y llegó un Un desconocido a salvarme ¿Desconocido? ¿Desconocido? ¿Pero era el general solitario? Si, no, wey Era el Pipe Pero con peluca ¡Mira, Pipe, mi arma nueva! Espérame Estoy whatsappiendo Wey, wey, vamos a todo el día un whatsapp No, no me conecto a la casa, no Ahora sí, ¿Dónde estáis? Ven, ven, sale, rápido Ah, sí quedan 20 segundos Aquí, mira Mira lo que hace, quédate quieto Te sale fuego por el culo, wey Andalo Me estoy pegando nostaldo, wey Puta, wey Lo reventamos con las lanzagranes Ahí está el de motosierro, lo vi Sí Mátalo, pu Me quedé sin municiones Atrás, atrás tuyo, atrás tuyo Estoy cargando Salgamos de acá Vámonos, vámonos, vámonos Sube, 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 sube Ah, aquí volvimos la... Ah, aquí volvimos la... Ah, acá lo culiao me asustaste Volvamos al punto de inicio Donde estábamos delante Pude, los zombies, ¿dónde están? Están muriendo todos, sí Ahí está el bono Ay, llorona ahí Llorona Me eché a traerlo, sí Atrás tuyo, Mauri Mauri, atrás tuyo Vale Vale Oh, ¿de dónde salieron? Te equiparé con lo mejor Y te habla con esa voz sexona, po, we Te... Te propone cosas, sí Caíte culiao, caíte culiao Todavía estoy resentido con vos, we ¿Por qué? Era mi mujer, we Pero mira, la hata está hecha mierda, we Te estás borro feo, we Sí, pero era mía, we Era mía, we Pero mira, si es pelada, ¿cómo te va a gustar, we Era mía, we Antes estaba mejor, ¿te acordáis? Antes tenía su... Antes de que le diera la enfermedad De que le pasaran su tractor por encima De donde el grit le diera la deformidad Antes de que le atropellara el auto A ver, voy a probar esta Voy a aprovechar de whatsappear Los armas no crecen en los árboles, Cielo Necesitan pasta Ah, dejen de mandar, wea A ver, vamos a probar esta cosa Me compré la mía arma, wea ¿Dónde estoy? ¿La de MK? Es una fall con mira no se que wea era Si, esa es la usaba por francotirador Y hago puro hit, es bacán Si, 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 si Pero tiene pocas balas Si, si, como la que tenía en delante Trata de apuntar bien y disparar Ja, por favor, ¿con quién hablas? Un segundo, un segundo, un segundo Vamos, empezamos Mire, ya se encerraron esto Si, son más ratas Si, 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 si Ni cierran todas las No se que están jugando con los duboti no se Acá, 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 venga, 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 cabro ¿Estás enojón acá? ¿Estás enojón acá? Cuidado Es que se suman en este país Inglaterra 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 ¡Liberen a Mr. Bean, weón! ¡Liberen al Tíbet! Ahí hay uno, ahí hay un pervertido Eso, lo volaste Me da risa que una granada Me cueste 10 pesos Y que las balas de francotirador Cuesten 500 cada una Oye, si las balas son caras Pero una granada, po Una bala 762, ¿sabes cuánto cuesta? ¡Luca! Una bala, todo acá ¡Una! Pero por los minerales, po, weón Por las weas que se hacen ¡Pipe, ven a la tienda! No, pero de verdad Vale el Lucas, una bala Te creemos, po, weón Creo que sí que podemos decir que yo me apché 50 Lucas en 20 segundos Chuches, su madre Ah, ¿quién fue? ¿Del weón del lanzagranado? ¿Por qué más? Digo, eh... ¿Por qué le di un arma? Porque le di un arma Oh, me compré la super escopeta, weón ¿Quién tiene plata que le sobra para comprar balas? ¿Qué faltaron balas? No, está ahí, toma Se mato Toma Oh, Perú va ganando 3-0 Tengo la máxima ¿Y la 3-0? 3-0 Bolivia No, o sea, Perú Voy a ser la misma, weón Que sigue la misma Tengo una Luca, weón Nos voy a fundear acá Oye, ¿qué onda es esta? La 10 o 9 creo que Nos voy a fundear acá porque voy a soldar las puertas Ah, que me pica la... Oh, no, no ¿Para que se demora? Quedan 10 segundos Atentos, cabrón ¿Qué, qué vos? ¿Qué, qué entraba ya, solda? Estaba, pesaba, pesaba Siento, wey Entré la otra, entré la otra La que estáis viendo es la que estáis viendo La que estáis viendo La que estáis viendo La cargando Mejor escopeta las, weón Conchitano, pibe, pibe, pibe Chupi, chupi, acá Enojón Enojón? Ya, si, tengo un cargador, weón Oh, las minas son muy efectivas Oh, cachaste en medio salto, que... Ah, me estás pegando Weón, esta escopeta tiene 18... Tiene 20 balas, weón Esta escopeta ¿Qué escopeta? Esta, weón 20 balas, weón Ah, esa Oh, esa es monstruosa, weón Chupi, por el tambor que tiene Vive, mira Mira mi M4 ¿Tiene el lanzagranal? ¿Dónde están los zombies? No se suena y no es ungino ¿No hayan gafas? ¿No hayan gafas? ¿Qué escopeta? No hayan gafas? ¿Ah? ¡Sí, no hayan gafas! ¿No? ¡Sí, no hayan gafas? Oye, le gustó un motocirro en el�Нus Un rey 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 Sime Un rey te cobremos weon yo mate a un invisible ni siquiera lo vi weon chome ven, no te separe recargando cuidado desmatch te cobro, te cobro bien, vamos vamos araña, araña atras araña atras despejado el frente ahi, buena menos mal que empezamos a movernos si, estaba muy fome oye, donde estan los otros se fueron? pueden estar muertos rata, ya estaban acá ya se habían adelantado si ya dejaron que nos matáramos nosotros tengo 1500, tengo 2 lucas que las quieres a mi me sirven, un poco creo 500 para comprar minas, ya listo yo no te he estado pasando nada dinero, dinero, dinero no era el pipe? no que? porque a alguien le paso plata eh que weon, pero este weon tiene un barret la derecha ve? ah tiene el 50 de la otra vez si la voy a matar al jefe si, esa que deletea al jefe al tiro por acá muevanse, no se queden quietos después nos van a agarrar acá en este pasillo cuidad que hagamos deberíamos proteger esta escalera por atrás y por adelante no, no nos van a pillar nos van a pillar más caminando 4 segundos 4 segundos 4 segundos 4 segundos un buen de lanzallamas se lo esta jodiendo a todo se lo esta agarchando a todo se lo esta agarchando a todo mi mina sigue ahi puesta mi mina sigue ahi puesta nooo pude llenar de mina, no sabia oh, ahi esta esta cargando ahi atentos cabros, atentos cuidado escucho una araña me estan dando esos lagazos de repente recargando recargando chumino decir nada uuuh, viene uno muero te juro iber que cosa que esta haciendo uno de ahi este iber lo hizo al joder ganado uuuh como explotaron esa fue mi granada mi lanzagranada recién explotó la tuya atras invisible pago quien mete una granada weo 4 invisibles de una yo empezamos a avanzar empezamos a avanzar ahora le decís señora ahora le decís señora hay que bajar hay que bajar vengan hay que bajar no hay que subir no posi ahora hay que bajar donde esta la bajada aqui mira por aca esta vez cielo mas te vale comprar las armas mas gordas las armas mas gordas ultima olea? si tratemos de ponernos en un pasillo para yo poner las minas oye ganémonos la puerta y dejamos minado toda la puerta que dejamos abierto la dejamos minado no tenis que detonarla no se se detona automática vamos a hacer una pizza y cago si si mira esto es un buen lugar no pero es muy peligroso quería encerrarte si? aqui quedémonos aqui quedémonos aqui estas malde no te puedes esa es demasiado grande es una pena cielo pero ni siquiera tu puedes llevar tantas cosas ya vamo 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 que bueno acá mira ya puse las minas no aplatan estan defectuosa tus bombas no se chumi pone mas weon si con eso no alcanza pone todas las que podes este segundo se ponen 3 de a 3 y si weon sobrevive atentos caro y saldo el pattern ven lo escucho no se donde esta voy a buscarle ibe no 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 es para que lo traigamos para aca no se nooo pues vengan vengan capaz que se queden sin grabar esta y si no viene weon si nos matan los graves desde tu perspectiva aqui esta pipe corre donde estais pipe vuelve vuelve conchet uart vuelve 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 ah me estabame rayando me estabame rayando venga no le imparen sale salen el juliado agranat aprena agranat aprena agraná pan si se queda atrás va y va voy a tener un buen amigo zombie agranat se dice cualquier daño si ya ya ¿Está ahí? No, si son los zombies pencas El jefe viene por nosotros, pues no pesca a los otros dos ratas Vengan, vengan, pero Pipa no debiste haber ido porque el jefe venía para acá Si, pues por eso, si nos vio ahora venía a buscarnos, pues Ahora sabe dónde estamos Atento, weón, atento ¿Chuy no tenés más de esas bombas? No Ahí viene, ahí viene Se compran de atrás ¿Viene? Si, ven, ven, ven Mauri, no le disparan antes, tiene que pisar eso y después Ven para acá Ven, no te da a metrallar, weón Que los zombies, los zombies pencas, weón Ya vengan, vengan ahí, viene Lo viste, lo viste, lo viste Ahí viene, ahí viene, ahí viene A granada, 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 todas las granadas que ven ¿Cuándo lo ven? Ven 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 No hay bomba acá No hay ninguna trampa atendida Oriota 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 Somos amigos, amigos Amigos, mira, ah Oh No desperdicien granada en esos weón No desperdicien granada en esos weón No desperdicien granada en esos weón Pero si yo tengo granada cada rato, man Oh No No Venga, vengan, venga, quédate los jefes, vengan Vamos a morir aquí, weón Una مس crookía, apareció, weón No vayas, no vayas, no vayas Que quiero ir a dispararle weon, si me debe variar este weon Debe estar matando a los otros dos weones Ahí está, ahí está, ahí está, lo escuché, ahí está Ahí viene, ahí viene, ahí viene, está en el pasillo, está en el pasillo Viene, ve la granada, la granada, la granada, conchete weon ¿Qué wea pasó? ¿Qué wea pasó weon? ¿Qué wea pasó weon? Le tiré a todas las granadas que tenía Fue el alto Maury Estoy vivo weon, eso fue una ilusión, estoy acá, estoy parado Estoy regalando un lato, estoy regalando un lato El infaneció, murió Yo si yo soy un lato, Dios era un lato, estoy así Daría una ilusión, puré lo que decí en un lato, era un lato, a los ponemos de nós